En apoyo a las y los mexicanenses que visitan el Palacio Municipal, la alcaldesa Norma Bustamante Martínez inauguró tres módulos, los cuales fungirán como consultorio médico, sala de lactancia y atención a personas con discapacidad. Uniendo esfuerzos en todo lo que signifique bienestar, por ello el día de hoy estamos aperturando estos módulos para los trabajadores y la comunidad que acude a estas oficinas del ayuntamiento, dijo la presidenta municipal. Recuerdan compañeros regidores, cuando empezó la administración, estábamos en la noche en una sesión de cabildo, de esas largas, y que se nos pone mal, y que córranle, y que para dónde, y que traigan una siña de ruedas, que no hay, todos vueltos locos, porque los médicos no saben, cuando pasa algo todo el mundo quiere anular, pero nadie sabe cómo, todos nos hacemos bolas, así nos pasó. No sé de dónde sacaron la silla de ruedas y ahí llevan a Eneida, por el elevador. Nunca lo vamos a olvidar, por eso digo que usted es la causante. Y de ahí surge, por cierto, ya está muy bien, ya está muy bien. Y de ahí surge esta unión de esfuerzos, como le decimos, los regidores levantando la mano. La oficial mayor Claudia Beltrán, que a nada le dice que no, nada más le decimos, Claudia, cérdate esto. Claudia, esto. Por su parte, la oficialía mayor Claudia Beltrán González, detalló que para la operación de estos espacios se realizó una inversión de casi 900 mil pesos, con lo cual se llevó a cabo la adecuación y modificación de los módulos, así como la utilización de mobiliarios ya existentes, que se tenían resguardados en oficialía mayor. Mira, aquí este módulo, el primer módulo es para trámites de discapacidad. Llega el ciudadano, se le indica cuáles son los requisitos, el tema con el doctor, pues aquí lo tenemos aquí de un ladito y le puede dar la certificación. El tarjetón es gratuito, y sería el trámite para las personas que vienen a hacer los trámites aquí, que lo requieren, que se le hago lo bueno. ¿Hablar de como 9 mil trámites? 9 mil llevamos, bueno, de marzo a fecha, en el año, sí, lo que va. ¿Cómo va el trámite en el baño de Mexicali? Bien, este, no va bien, ya están terminando ahí la subalternetoria, el restante, será igual, en este caso, el médico, es el área de asistencia. ¿El médico a quién va a atender? ¿A los empleados, a la gente común o a quién? A la gente, ambos. A ambos, quien lo quiera. Lo que pase, quiera el ayuntamiento. Sí, sí, exactamente, vengan a hacer un tarjetón, te decían que te dé una consulta para tramitar tu tarjetón, pero a tener aquí. Tendremos también ahí a las oficinas. ¿Es gratuito? Es gratuito. Finalmente, el jefe de Servicios Médicos Municipales, Roger Valdés Trujillo, explicó que se brindará consulta general gratuita y atención a cualquier emergencia, de igual manera a las personas con discapacidad, quienes podrán realizar trámites, y las madres de familia podrán alimentar a sus hijos en un espacio cómodo. Para el Jardín de las Noticias se ha informado Juan Carlos Bildoso Lavaldez.